Voy ahora una foto, lo voy a tomar aquí para poner las fotos en la cámara. Esas son otras familias que han venido, pero es una gran familia. No, no me sueltes. No me sueltes. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mami! ¡Mamá! Mami, ¿me hacáis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se metió! ¡Ya se metió! ¡Adiós! 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 ¡Nooban! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!